Buenas amigos, a ver, ya veis el pichón este, ha salido, es como, bueno, es bastante ceniza, pero es rojo, es rojo, ya veis como pica el cabrón, es porque, porque aprenden enseguida, como veis que el padre me pica y la madre también, pues él también hace lo mismo. Dice, aquí hay que picar, y ya está, y a picar. A ver, lo que quería comentaros, ¿os acordáis del pichón azul, que era de esta pareja? Bueno, pues, observando el pichón este, observando el pichón este, observando el pichón, no tiene nada que ver con el otro pichón. He llegado a la conclusión de que el otro pichón es hijo de esa, porque, claro, el huevo lo puso ella, así que es hijo de esa, pero el padre no debe de ser este. Porque yo vine un día, un fin de semana, y cogí los emparejel, y los metí aquí, y ya está. Y a la semana siguiente, cuando vine, el fin de semana, pues ya había puesto. No me acuerdo si estaban los dos puestos o solo uno. El caso es que ya había puesto. Entonces, claro, yo di por hecho de que era de este. Pero ahora, echando cuenta y viendo que el pichón no se parece a este absolutamente nada, y a los padres tampoco se parecen. Para mí, que la hembra, como andaba sola por ahí, andaba tonteando, pues, traía ya el huevo ya hecho y fecundado por algún otro macho. Por algún macho de los de carne. Y, claro, o sea, que no es hijo de este, vamos. A mí me parecía raro que fuera de este, porque era, en aquella entonces era un poco jovencito todavía. Pero bueno, por eso, los primeros, cuando son tan jóvenes, los primeros huevos suelen ser sin estar fecundados, vamos. Y, claro, ahora viendo la diferencia, este macho, este pichón con el otro, pues, a ver, este es bastante ceniza, porque la madre era sin, cuando era pequeña era sin de ceniza, era muy ceniza. Pero luego se puso roja. Bueno, ahora, pues, el pichón este es bastante ceniza también, pero, pero bueno, se pondrá fácil, se pondrá luego como la madre. Bueno, lo dicho, digo, voy a rectificar, porque, a ver, que uno piensa y a veces, pues, quiero decir que se ha tenido mentira de que era de esto, pero el engañado he sido yo también. Para mí, que la hembra ya venía con los huevos ya preparado, llegó aquí, la emparejé con, como estaba a falta de macho y andaba por ahí tonteando con todos los machos. Cualquier macho que le arrullaba, pues, ella se agachaba y le pisaba. Entonces, claro, llegué aquí, le emparejé con este que era jovencito y a la semana siguiente ya estaban los huevos puestos, pues, y por hecho que era, el padre era este. Pero, para mí, ¿qué es eso? Ya venía pisado por otro macho. No sé por cuál de ellos, porque hay bastante, pero para mí que es uno de esos, de esos de carne, vamos, de esos de mesa, de otras razas que son súper grandes. El otro pichón, ¿eh? Este no, este es de estos. Este es de estos. Pero, vamos, pero ya veis, ¿no? Cómo aprenden enseguida. Ves que los padres pican y él, pues, enseguida, enseguida dice, oye, aquí hay que picar porque es lo que hay que hacer. ¿Me entiendes? O sea, pica, pero no está asustado, ¿eh? Porque el pichón que pica cuando está asustado es el que levanta el ala y mete ruido. Pero este pica, pero no levanta el ala, ¿sabes? No está asustado. Él lo ve en natural. Ve que los padres pican y él pica también. Venga, hasta luego. Agur. Ay, qué tío. Qué poco miedo me tienes. Sinvergüenza. Venga, agur.